Hoy la justicia argentina administra justicia, en la gran mayoría de los casos, de espaldas al pueblo. Con fallos que no se entienden, con fallos que tardan demasiado, no valorando, mirando una igualdad formal, sin darse cuenta que hay gente muy vulnerable a la cual hay que tratar de manera privilegiada porque es el único modo de colocarla en una igualdad real. Con un... perpetuando un sistema absolutamente elitista de captación de las personas que intervienen en la administración de justicia y haciendo creer a esas personas, a muchachos jóvenes que ingresan a la justicia a trabajar en el poder judicial o en los ministerios públicos, que realmente ingresan a una especie de nobleza. Debería haber, como hay en otras provincias, en Chubut, participación ciudadana en el proceso de selección de los jueces. No deben ser personas, políticos, otros jueces, académicos solamente. Tiene que estar abierta la representación ciudadana. Yo no estoy de acuerdo con el actual Consejo de la Magistratura, me parece que funciona defectuosamente, pero sobre todo me parece que debería en el tema de los concursos y en el tema del enjuiciamiento estar, incorporarse ciudadanos.